... 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 Venimos en son de paz. Venimos en son de paz. Hola, maravillanos. Ahí está. Es un hombre, chido. Es un hombre, chido. Aquí tenemos a un nativo trabajando. El nativo al extravino. ¡Ah! Porque cuando el nativo se queda aquí en el lucho, ¡improvisa! Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay una niebla que curre del suelo. La atmósfera es casi respirable. Además de verdad. Tengo la... Tengo la... Gracias.